¿Qué tal mi gente? Yo soy José Manuel Canalda y todos los días estaré dando tu horóscopo personal solamente, exclusivamente por mis redes sociales. Así es que en YouTube sígueme José Canalda y ahí me deja tu signo de tu horóscopo personal y todos los días lo estaré diciendo personalizado. En YouTube sígueme José Canalda para que escuche tu horóscopo personal.